hola hola mi gente del canal de ibiza hoy tenemos aquí en casa un rico encebollado esto es atún yuca como se ve la yuca está ahí hervidita agua y cebolla vamos a ver cómo queda en el plato esto va acompañado de un arroz y la cebolla que no se ve aquí es cebolla vamos a ver y arroz un tanto así, arroz blanco así vale, ya está listo el plato y para la cena estoy preparando unos garbanzos a ver si se los puede ver aquí aquí se ve unos ricos garbanzos que tiene que estar por lo menos una hora más ya lleva dos horas y media por lo menos hasta las tres horas y media bueno un saludo y hasta la próxima mi gente chao vamos a ver